Mi país quisiera recordar que agendas como esta que nos reúne aquí están compuestas por aspiraciones que jurídicamente no son vinculantes y que cada Estado, en el ejercicio de su soberanía, tiene derecho a interpretar y perseguir con autonomía, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades, niveles de desarrollo de cada uno y respetando sus políticas y prioridades nacionales, tal como ya lo dispone la resolución 70 barra 1 de la Asamblea General. Sin embargo, muchos de los puntos de este pacto con sus anexos presentan reservas y objeciones o son retardatarios de la nueva Agenda de Argentina. Estos documentos se vienen trabajando desde 2022 con otro gobierno y el actual gobierno argentino se encontró con negociaciones ya avanzadas. Aún así, propusimos diversas acciones constructivas que, bueno, no siempre fueron tomadas en cuenta y eso nos lleva a disociarnos. Mi país reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y un orden internacional basado en reglas y valores democráticos. Queremos mostrar que la única batalla que vale la pena dar es la cultural.